Ya estamos de regreso y en francamente hoy vamos a hablar de lactancia. Están con nosotros Susan Ramírez, quien es asesora precisamente en esta actividad, y Jairo Barajas, quien es médico. El tema es el marco legal y la protección a las madres que están precisamente dando de lactar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Anupo. Gracias por la invitación, por el espacio, y aquí estamos una vez más con ustedes para platicar un poquito acerca de toda esta realmente problemática que es la lactancia todavía, que a pesar de ser tan natural, no se lleva a cabo de manera óptima. O sea, cuando dicen que las cosas naturales no pueden cambiar, aquí vimos cómo sí cambió mucho la lactancia con un tema entre de comercial y de comodidad, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y sí, la lactancia materna, como alguna gente comenta, bueno, actualmente es moda, ¿sí? No es moda, es algo que se dejó de hacer, se dejó de fomentar, y pues el impacto lo tenemos. Estábamos viendo incluso altos índices de delincuencia, altos índices de problemas, tanto desde nutricionales, todo lo que es alimenticio, sociales, el apego también. Toda esa problemática viene derivado de esta parte que nos pasó a los mexicanos. El tema del sistema inmunológico. Exactamente. O sea, eso es, eso que ni qué, es algo básico y es algo importante. Precisamente falta de conocimiento por parte de, por qué no decirlo, de nosotros como médicos que estamos promoviendo esto. Existen muchísimos intereses, pero lo más importante es volver, volver a lo que son nuestros orígenes, que es la lactancia. ¿Y en qué momento de la historia, bueno, reciente, no sé, del siglo pasado, del siglo XX, ubican ustedes que empezó a dejar de ser habitual que las madres les dieran a sus hijos del pecho? ¿Qué fue en los sesentas, en los setentas? Precisamente, bueno. O sea, estos niños somos nosotros, hoy, digamos. Las fórmulas infantiles, que fue lo que empezó, tiene antecedentes desde las guerras mundiales. Una forma de alimentar a los niños de las guerras, precisamente. Sin embargo, muchas de estas modas que agarramos, las agarramos de otros países que son del primer mundo. Ahora sí debe haber habido publicidad agresiva de las marcas de leche para hacer que las madres cambiaran su conducta, ¿no? Y dejaran de alimentar a sus bebés y compraran las fórmulas. Digo, no lo recuerdo, pero supongo que hasta ahí pasó. Sí, yo creo que sí. Este explotar de la mercadotecnia, pues de la industria farmacéutica, ¿no? Por qué no decirlo así fue. Y realmente creo que hicieron muy buen trabajo porque, pues, a la fecha todavía hay algunos profesionales de salud que, pues, todavía se le batallan un poquito para promover lo natural, ¿no? Porque dicen, bueno, un poquito de formulita. Y realmente, pues, no es el caso, ¿no? Esa coyuntura que hay y ese doble discurso es que uno dice, bueno, mira, dale seno materno a tu bebé, pero si no puedes, ya estás coartando ese beneficio natural que está haciendo la madre, ¿no? Pero cualquier madre puede dar el pecho, o sea, este tema de que no hay leche o cualquier cosa, es nosotros que se puede solucionar. Tú eres consultora en lactancia. Exactamente. Sí, y realmente eso de que se me fue la leche. Si se quiere, ¿se puede? Si se quiere, realmente se puede. No digo que siempre sea sencillo. Hay veces que realmente cuando son partos muy intervenidos, a veces se dificultan un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque ya tienes el biberón, los niños se acostumbran a otra forma de succión, etcétera, ¿no? Entonces, pero realmente cuando se quiere, se puede. Hay mamitas que logran lactancias a pesar de tener muchas cosas como no tan a favor, pero lo logran. Y estas cuestiones también que vienen como tan arraigadas de la cultura mexicana, ¿no? Los mitos. Es que a mí me dieron un susto y se me fue la leche. Es que yo tuve poquita leche. Es que en mi familia nadie ha podido amamantar, ¿no? Son muchos mitos que realmente tenemos que ir despejando, ¿no? Ahora sí que rompiendo estos paradigmas que ya... ¿Y hay encuestas sobre cómo está la situación? Fíjense que desgraciadamente a nivel Latinoamérica, México está en el segundo lugar en todos los países de Latinoamérica que da lactancia materna. ¿En segundo lugar abajo? Abajo. Abajo. O sea, abajo. De República Dominicana. Entonces, somos un país que dejamos de hacer mucho sobre lactancia. Y a raíz de esto, el gobierno federal desarrolló una estrategia 2014-2018 para precisamente el fomento de la lactancia. Agarrando varios rubros. Le voy a dar datos importantes que ya de todos es sabido que solamente el 14.4% de las mamás que tienen hijos menores de 6 meses dan lactancia materna exclusiva. 14.4%, que es la media nacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que existen... Una de cada 6 aproximadamente. Sí, sí. O sea, muy pocas mamás dan lactancia materna exclusiva. Y si nos vamos a las comunidades rurales donde dice, bueno, a lo mejor en las comunidades rurales donde no tienen acceso, pues ahí estamos abajo del 20%, como en el 18. Entonces, esto, a raíz de esto se desarrollan estrategias. ¿Cuáles estrategias? La iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, ¿sí? Que es una iniciativa del gobierno federal, que precisamente hospitales están trabajando para promover la lactancia. Con 10 pasos para lactancia exitosa y 3 anexos, que posteriormente podemos hablar de ellos. Pero aparte, es una estrategia que incluyen también a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas también... Las mujeres están incorporadas al mercado de trabajo. Exactamente. Tienen que fomentar la lactancia. Dentro de la política de las empresas debe de tener la... Planear lo que es la implementación de un lactario en las empresas. Que esto, pues... ¿Ocurre o no ocurre, doctor? No ocurre todavía. Por ejemplo, las políticas de, no sé, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la higiene del trabajo y todo esto, ¿lo promueven? Ah, sí. Sí, las instituciones de salud públicas, precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene un rubro destinado precisamente a fomento de la lactancia, ¿sí? Existen comités de lactancia. La Secretaría de Salud no se diga. Acaba de salir una noticia donde van a instalar un lactario que es de los más grandes en Latinoamérica y que va a ayudar mucho a la zona central del país. Sin embargo, todavía nos falta mucho. Ahora, si los niños van a la guardería, ¿qué pasa? Guarderías. Muy buena pregunta. Guarderías, no todas fomentan la lactancia materna. Todavía existe ese miedo de manejar leche materna en guarderías. A algunas mamás se les cuarta este derecho que tienen para... O sea, que ellas lleven su leche. Exactamente. Hay guarderías donde dicen, ¿sabes qué? No te acepto la leche. Porque trabajamos la formulita y es parejo para todos. Exactamente. Y exactamente. Yo tengo un estándar de atención y vamos a utilizar esto, ¿sí? Pero sí, sí tenemos que hacer hincapié precisamente nosotros, bueno, como personal médico y profesionistas, su señor Servidor, nos dedicamos a promover la lactancia materna en todos los rubros. Hay una pregunta que usted hizo que es sobre si una mamá podía dar leche materna. Solamente es menos, menos del 10% aquella mamá que existe una causa razonable de que no dé leche materna. ¿Ciertos padecimientos? Exactamente. O alguna imposibilidad. Realmente una de las... De lo que estábamos comentando aquí con Susana antes de entrar al aire es pensar que trabajo es igual a destete. Doctor, deme una fórmula porque me voy a ir a trabajar. Y eso no debe ser así. Y nuestros médicos están sensibilizados de la situación, doctor. Sus colegas. Ya existe un trabajo realizado. Sin embargo, pues usted lo dijo al principio, ¿no? Existe una carga comercial. Es una empresa grande. Existen muchos intereses económicos para dejar a un lado la lactancia, ¿no? Luego, por ahí... Recuerdo propaganda de unas farmacias famosas en Guanajuato que es el mes de la leche y el pañal. Exactamente. Exactamente. Habría que hacerles un boicot. Sí, exactamente. No, de verdad. Y por ahí me dijo un representante médico, bueno, yo te invito a ti a que vayas a un curso, ¿no? No hay conflicto de intereses, la promoción de la educación médica continua. La gran carga económica es por parte de la industria lechera. Y vamos a hablar de marco legal y protección a la lactancia. Aquí qué hay. ¿Es necesario meterlo a la ley? No está en la ley. No es mejor. Está en la ley. Está en la ley. Desde hace tres años fue un proyecto de ley y ya es una norma, la norma oficial 007, que fue el 7 de abril del 2016. Ya es una norma oficial donde todos tenemos que promover la lactancia, ¿sí? Donde existen derechos para las madres trabajadoras, donde existe una normativa de la ley federal del trabajo, de la ley de los trabajadores del servicio del Estado, ¿sí? Donde existe el sustento también por la ley para la no violencia hacia la mujer, ¿verdad? Donde existen leyes del niño y existen leyes internacionales, pero aquí en México ya existe una ley. Y la actitud de las mamás, Susa, porque si las mamás y las mujeres de este país se decidieran, creo que no harían falta leyes ni políticas públicas, ¿no? Pero ¿cómo la sientes tú a las mujeres modernas actuales? Las mujeres modernas actuales informadas quieren, pero sí se... Cuando el querer a veces no siempre es poder, porque cuando tú llegas a tu empresa y pides, este, oye, jefe, dame mi hora de lactancia, sabemos que en México... Se les hace rarísimo. Primero, rarísimo. Y segundo, muchas tienen el temor de perder sus trabajos. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo voy a pedir un descanso y hay 10 afuera o 20 o más afuera que no van a pedir descanso. Entonces, a lo mejor puedo perder mi trabajo. Yo sí, a mí sí me han tocado mamás que prefirieron no lactar en el trabajo porque... Dentro de una victimización donde la maternidad se ve como un problema para el mercado laboral en lugar de incorporarlo. Exactamente. Y cuando hay datos donde una mujer puede conjugar la maternidad y se vuelve más productiva también profesionalmente. Y digo, eso a mí me consta muchísimo. Creo que yo cuando he tenido mis hijos es cuando más productiva soy. ¿Por qué? Porque tienes mucha creatividad, los hijos despiertan mucha sensibilización. Y yo creo que eso es lo que hace falta que la parte empresarial lo entienda. Y que vayamos incorporando entonces estos derechos de las mujeres y de los bebés a ser alimentados. Porque es un derecho la alimentación. Y qué mejor, el mejor alimento, ¿no? O el alimento perfecto que es la leche materna. Aquí en Guanajuato acabamos de ver a una diputada que se llevó a su bebé a la cámara y lo estuvo amamantando ahí. Y yo no dejé de oír algunas críticas, como que de una especie de lucimiento o algo, ¿no? Exactamente. Yo creo que cuando la madre tiene esa satisfacción, se siente plena de alimentar a su bebé, es más productiva. Les voy a dar un dato. Se ha visto que si una empresa tiene un lactario, ¿sí?, aumenta, comparado con la que no tiene un lactario, 95% su producción, contra 57% cuando no lo tiene. Bueno, ¿esto no quiere decir que los niños estén en la empresa o en la fábrica? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero ¿qué hace una mamá que se va a trabajar a una fábrica, a una empresa? Deja a su bebé y ¿qué hace? Le deja su leche en polvo, su lata en polvo. Puede ser hasta el 20% o hasta el 45% del ingreso de esa mujer destinado a la compra de productos, ¿sí?, para alimentar a su bebé. No se diga los gastos por enfermedades, por alergias, por visitas al médico. ¿Y qué pasa si se enferma ese bebé? La señora no va a trabajar. ¿Qué pasa con el empresario? Rotación de personal. Falta de producción. Disminución en todos esos estándares que ellos tienen. ¿Hay estudios que hablan de la diferencia entre un niño amamantado con leche materna y otro con leche de fórmula? Totalmente bien. Entonces, si quieres comentar uno y yo les comento otro. Sí, hablando tan solo de lo que ahora llamamos la microbiota intestinal, que es la famosa flora intestinal, claro que hay una gran, gran diferencia y se ha visto que esa gran diferencia tiene un impacto en la salud de los bebés, no solo en el corto plazo cuando son bebés o infantes, sino a largo plazo cuando son adultos. ¿Por qué? Porque la lactancia, el bebito que no recibe leche materna tiene mayor probabilidad de desarrollar obesidad, sobrepeso y las diabetes. Y que tenemos una pandemia. Exacto. Y las siguientes enfermedades derivadas de eso, diabetes, enfermedades coronarias, etc. Impresionante. Hay estudios que dicen que un niño amamantado se enferma durante el año entre 3 y 4 veces por cuestiones banales. Diferencia que un niño alimentado con fórmula puede ser entre 18 y hasta 24 veces. Bueno, y las grandes empresas, Nestlé y todos estos, las fórmulas, ¿cómo las catalogaría usted? O sea, es un buen intento de sustituir, es una fórmula absolutamente comercial, ellos solo quieren hacer negocio, ¿sí hay investigación científica detrás de estas fórmulas? Hay mucha investigación. Sí, son empresas que han dedicado muchísima investigación a esto. Uno que, bueno, yo soy pediatra, neonatólogo y hemos estado muy de cerca con el tipo de investigación que ellos hacen. Y muchas de estas empresas se dedican a la educación médica continua. Mucho de lo que sabemos los médicos, ¿sí? Es por congresos, ¿sí? Por el apoyo que puedan tener esas empresas. Sin embargo, el hecho, aquí es una línea muy delgadita, el hecho de que yo salga de un hospital y vea un anuncio donde dice X marca con un biberón, se va al subconsciente, ¿no?, de la persona y dice, ah, esto voy a tomar. Bueno, precisamente existe un código internacional de sucedáneos que viene en la ley. Un código que es uno de los anexos que se, ahora sí, como si se agregaron a los 10 pasos de la lactancia materna exitosa. Y en ese código te exige, por ejemplo, un hospital que se quiere certificar donde no puedes tener ningún anuncio. Policía. Policía. Ahora, los pediatras, hay pediatras que lo recomiendan, ¿no? Son cuestiones muy específicas. Ejemplo, un niño que tiene, en este caso, una mamá con HIV, ¿sí? Se está indicado, ¿verdad? Son casos excepcionales. Excepcionales. Excepcionales, ¿verdad? Pero si dice una mamá, ¿sabe qué, doctor? Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Pues ahí es donde tiene que uno que trabajar como médico, como pediatra. A ver, ¿qué prefieres? Despertarte cada hora y media a darle de comer a tu bebé o despertarte cada hora y media para cuidar a un bebé enfermo. Es cuando dices eso. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos que se podría hacer un tema de otra entrevista. La leche materna se da cada hora y media. Es mentira que se da cada tres horas. Es más, se da libre demanda a cada rato. Es demandante. Pero esa misma es por el tipo de digestión de la leche materna, que es mucho más rápida. Ahora, esta es una etapa del bebé, ¿no? Exactamente. No es toda la vida, ¿verdad? Son los primeros meses. Susan, ¿con qué cerramos? Pues a mí me gustaría cerrar a reserva de lo que también quiera comentar el doctor, pero sí como hacer un llamado a toda la parte empresarial, de empresas, instituciones, abrir un poquito más los ojos a este nicho que somos las mujeres trabajadoras, ¿no? Y que queremos ser parte de la vida profesional activa. Y entonces, bueno, pues también invitarlos a acercarse y a levantar la mano de yo quiero un lactario para mis mujeres trabajadoras. Para empezar, eso ayudaría muchísimo. Les preguntaba, ¿las empresas que están llegando a Guanajuato, grandes firmas internacionales, que tienen políticas al respecto? ¿Vienen algunas de ellas de países del primer mundo? No las tienen contempladas. Les comento, aquí en León... ¿Y si hay mujeres trabajando ahí? Muchas. O sea, nosotros hicimos un estudio, existen más de 400 empresas con más de 20 mujeres en edad reproductiva, que con eso tienen derecho a tener un lactario. Aquí en León tenemos una empresa que es única en su tipo, que se dedica a la promoción de la lactancia materna, totalmente, y ofrece el servicio de lactarios. Con un retorno de inversión, por cada dólar invertido de una empresa, se le regresa a 3. Ah, muy bien. Es muy bueno. Y datos de la OID. Hay que insistir. ¿Del dato completo, por si alguien se interesa, o dónde se puede localizar? Esta empresa se llama ProLacta, es promoción a la lactancia materna. Es una empresa que es única en su tipo, en el centro de la República, y en la cual ofrecemos el servicio de instalación, implementación y administración de lactarios para empresas. Con todo el know-how y con toda esa cultura de lacta. No es nada más tener un cuartito ahí oscurito para que saquen la leche. ¿Dónde lo localizan? ¿Alguna página web? Estamos en... Di la dirección. En Facebook está como prolacta.león. El teléfono es el 477-330-0088. Es en Avenida Alonso de Torres, 2307. Muy bien. Pues gracias a ambos, a Susan Ramírez y a Jairo Barajas, doctor y bueno, asesor en lactancia y doctor pediatra y neonatólogo, por venirnos a compartir esta información importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos en un segundo, en un momento, mejor dicho.